Señores, la pregunta de millones es, ¿tiene ganas de ser una fiera en la venta? Tiene que entender que las objeciones son un obstáculo que el cliente pone antes de comprar. Y si yo soy capaz de salvar una objeción, logro el cierre. Y si hacemos la pregunta de cierre, aquí tengo que hacer un cierre, compadre, cierre, cierre de venta, uno u otro, no, 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 métaselo en el disco duro. ¿Para el costado, querido? Contado, querido, acá, métaselo en el disco duro. Apréndalo, señores, van a ganar mucha plata, créanme. Me van a mandar mail después diciendo, oye, se dice caso, van a ver, sale mi mail ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!